hola amigos de youtube como están como les va aquí volvemos con un nuevo vídeo para el canal señores sí señores un nuevo vídeo por fin después de tanto tiempo por fin pero bueno valdrá la pena porque este es un vídeo de el truco de playstation plus infinito señores infinito entre comillas porque entre comillas bueno entre poco ya se lo explico este truco es especial ya que es diferente al que habíamos visto anteriormente además es un proceso un poco más largo no difícil pero si largo pero vale la pena ya que como les dije prácticamente nos va a dar playstation plus infinito como lo oyen nada de bins y nada de mariconadas como esa o sea hago este vídeo porque mucho bueno como 4 o 5 personas me pidieron que lo actualizará ya que el bin que dejé en mi vida anterior básicamente dejó de funcionar ya está quemado varios youtubers ya comunicaron eso y ahorita mismo hay una sequía de bing o sea ni un bin funciona ya y el que sacan pum lo van dando una vez así que pues aquí les traigo un vídeo sin tarjeta de crédito sin bin ni nada de eso porque a varios dicen que no les funcionaba y esto y que lo otro pero esto sí que le va a funcionar a todo el mundo ok así que nada vamos a comenzar aquí voy a presionar mi control y bueno como pueden ver aquí tengo ya dos cuentas con plus y bien vamos a otra crear un usuario acepto siguiente la primera cosa precisó network crear una cuenta inscribirse ahora y bien aquí país o región le vamos a poner españa aquí arriba españa idioma lo dejamos en español y fecha de nacimiento tiene que ser de 1999 hacia abajo el año día pues lógicamente puede ser cualquier y pondré en 1999 bueno 98 pues si las dudas siguiente ciudad madrid vamos a poner madrid disculpen que escriba lento lo que pasa es que estoy usando una sola mano para escribir pero bueno eso no importa aquí pondremos madrid de nuevo ciudad y estado barra provincia tiene que ser madrid código postal 28001 así les tiene que quedar no tienen que estar diferente al mí tiene que ser 100% igual vamos a siguiente y aquí nos pide correo electrónico contraseña y confirmar contraseña estos datos lo voy a llenar sólo nos ha cortado la grabación así que corto y regresamos ya ha llenado con su correo electrónico y su contraseña cabe recalcar que el correo electrónico puede ser mail gmail hotmail lo que sea siempre y cuando sea un dominio de correo electrónico válido ok le damos al siguiente aquí elegimos cualquier avatar aquí pondremos cualquier idea online no puedo creer que esto esté en uso ahora vamos a usar listo nombre cualquiera nos vamos a siguiente y a continuar siguiente 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 ahora le damos a atrás no disculpen 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 aceptar 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 qué pasa aquí bueno disculpen eso es que al parecer mi contraseña no era válida pero bueno eso no importa ahora nos va a pedir que verifiquemos nuestro correo electrónico ya salió mail gmail lo que sea lo tenemos que verificar desde nuestro celular o desde nuestra computadora así que nada corto y vamos a verificar nuestro correo electrónico desde el celular en mi caso muy bien señores muy bien señores una vez verificada nuestra cuenta lo que tendremos que hacer será ir a nuestro pc o a nuestro celular entramos a nuestro navegador y vamos a buscar paypal.com y esta y esta es la página de paypal ahora lo que vamos a hacer será crearnos una cuenta de paypal básicamente entonces aquí en un costado a mí me parece entrar porque ya tengo mi cuenta de paypal pero a usted le va a aparecer crear cuenta yo le doy a entrar y posteriormente le doy a crear cuenta bien ahora le va a aparecer cuenta personal o cuenta business que es cuenta para negocios nosotros le daremos a cuenta personal bien en país muy importante tiene que ser españa si o si tiene que ser españa porque es la misma región de la que creamos la cuenta de prestigio network así que tiene que ser españa y españa nombre puede ser cualquiera por ejemplo donde luigi bros dirección de correo electrónico puede ser cualquiera también yo en mi caso pongo bueno puede ser tanto hotmail como gmail o job mail pero como esto será algo que yo usaré de manera recurrente pues lo pongo así pongo mi hotmail pongo mi hotmail pongo mi hotmail pongo mi hotmail aunque yo les recomiendo que sinceramente usen su cuenta personal aquí porque es algo que digo es una herramienta que ustedes van a tener así que no sé además creo que en jobmail no funciona pero bueno pero bueno yo lo estoy haciendo como de manera de demostración no crear contraseña a ver aquí voy a poner una contraseña listo listo ahora le damos a siguiente ahora aquí nos va a pedir una calle aquí yo pondré calle luisito comunica porque porque me pega el huevo listo ahora aquí en código postal pondremos 28001 y en ciudad madrid provincia ciudad autónoma vamos a buscar madrid perfecto móvil vamos a poner cualquier pendejada listo fecha de nacimiento ponen cualquiera también solo que muy importante por ejemplo si ustedes se van a poner que nacieron en el 3 de mayo sería 3 del 5 pero no van a poner 3 del 5 van a poner 03 del 05 tiene que estar el 0 a la izquierda porque si no le va a marcar error así como yo lo voy a hacer esta porquería 0 3 bueno es que bueno parece que había un error y no podía llenar eso con bueno en el modo pc pero bueno eso no importa total es básicamente lo mismo ahora simplemente le vamos a dar a donde dice confirmo que le doy mi consentimiento y acepto las condiciones y bla bla aceptar y crear cuenta y listo ya está creada nuestra cuenta ahora que es lo que vamos a hacer muy simple vamos a regresar a la página principal de paypal y como ven ya está a ver lo pongo en modo de pc bien y como ven les va a aparecer esto ustedes se van a menú no disculpen 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 mi cuenta y como ven aquí está nuestra cuenta de paypal entonces ahora que está nuestra cuenta completamente creada le deben dar a donde dice confirmar correo electrónico entonces lo que le van a hacer es básicamente mandarles una al igual que en el pc que para crear nuestra cuenta de prestigio network un link de verificación para verificar su cuenta de paypal no cabe destacar que yo mail no funciona por alguna razón yo mail no funciona así que a la fuerza debe ser email o hotmail o algún otro dominio que no sea temporal pero yo mail no funciona o por lo menos a mí no me ha funcionado así que no sé deben verificar yo ya me creó una cuenta personal aquí les voy a enseñar el link que a mí me mandaron aquí está cargando mi email y como ven aquí me mando un correo de verificación en el que tenía que aceptar que decía confirmar correo electrónico y bueno aquí no se crea muy bien porque está en modo pc pero es igual que la verificación de pc n simplemente clica un link y ya no no tiene mucha mucha ciencia la verdad entonces una vez verificada nuestra cuenta de paypal lo que vamos a hacer será lo guiarnos en prestigio network desde el celular o computadora desde el pc 4 no funciona presten atención solo desde la computadora o el celular porque por alguna razón con el pc 4 necesitaremos tener la cuenta vinculada con una tarjeta de crédito para que no los acepte así que desde la computadora iniciamos sesión con nuestra cuenta a ver aquí ya yo tenía sesión iniciada aquí le doy a la verificación y le damos a iniciar sesión y bien aquí simplemente lo que vamos a hacer aclaro claro discúlpenme a ver ya vuelvo listo lo que me pasó es que no había iniciado sesión con mi jugador cuenta personal de paypal sino que tenía la sesión iniciada con la cuenta de prueba que les estaba enseñando entonces ya mi cuenta de paypal tiene su correo electrónico verificado recuerden que si no verifican su correo electrónico no les va a funcionar le va a saltar un error que dice que tienen que verificar no que su cuenta está limitada eso les va a salir entonces lo único que tenemos que hacer es ir aquí donde dice método de pago predeterminado le van a agregar y luego le dicen agregar paypal esperamos aquí se está logueando con paypal aquí le dimos donde dice agree and continue y bueno si le sale este error que dice no es posible añadir esta cuenta de paypal intentelo de nuevo en unos minutos es un error que pasa comúnmente simplemente hay que seguir intentando ya que puede que los servidores estén caídos o alguna otra cosa así que lo único es seguir intentando hasta que le salga por ejemplo la primera que yo lo hice me salió la primera pero es cuestión de paciencia aquí me salió de nuevo a ver intento otra cosa a ver intento otra cosa a ver quito esto Vamos a ver, ahí estamos. Tu cuenta de Paypal se ha guardado correctamente en tu cuenta. Y listo, me salió la tercera. Es cuestión de intentar, intentar, intentar hasta que salga, ¿no? Básicamente. Entonces, una vez nos salga este mensaje, pues ya tenemos nuestra cuenta de Paypal vinculada a nuestra cuenta de PlayStation Network. Ahora, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vámonos al PC4 y les enseño. Muy bien. Una vez aquí en nuestro PC4, lo que vamos a hacer será, iniciar, pues normalmente, y nos vamos a nuestra cuenta. Es esta de aquí. Y como nos dijeron antes en el celular o computadora, nuestra cuenta de Paypal ya está vinculada con nuestra cuenta, con esta cuenta. Así que, pues, lo único que tenemos que hacer, bueno, por si las dudas, lo que tenemos que hacer para verificar si en efecto se ha vinculado correctamente nuestra cuenta de Paypal con esta cuenta de PCN, lo que hay que hacer es darle a método de pago. Y si nos pide nuestra contraseña, es que en efecto se ha vinculado correctamente. Y bueno, solo queda activar el plus. Que como se activa, le damos a buscar y le damos a 14, 14, a ver, todavía no sale, a ver, 14, 14, aquí está, PlayStation Plus prueba de 14 días, suscribirse, pasar a finalizar la compra, pasar a finalizar la compra, pedir y pagar, y listo hermanos, tenemos PlayStation Plus gratis, 100% real, no fake, un link por mega hermanos, no, media falla, perdón, media falla, y bueno, básicamente esto, ahora ustedes se preguntarán, hey, pero sigue siendo la cuenta de, o sea, el grupo de 14 días, ¿dónde está lo infinito que dijiste al principio del video? Bueno, sí, es infinito, ¿por qué? Porque ya tenemos una cuenta de PayPal, no es como cuando usábamos los BIN que tenemos que generar tarjeta de crédito cada 14 días, no, ya tenemos una cuenta y esta cuenta es para siempre, siempre y cuando no pierdan el correo electrónico y la contraseña, pues apunten bien esos dos datos, porque ese va a ser como su llave para activar el plus cada vez que quieran, ¿no? Entonces, lo único es que tienen que crearse nuevas cuentas, sí, porque la misma cuenta pues se va a acabar los 14 días y ya no va a valer, Entonces, una vez se acaben los 14 días, se crean otra cuenta, en este caso de España, y ojo con esto, ojo con esto, tienen que irse a método de pago, poner su contraseña de PCN, Y después de eso, una vez les aparece que aquí se ha agregado el método de pago, lo tienen que eliminar, tienen que eliminar el vínculo si quieren volver a utilizar esta cuenta de PayPal en otra cuenta de PCN, ¿no? Porque si no le va a salir que ya tu cuenta está vinculada y no se puede hacer nada ya, ¿no? Entonces, básicamente eso, eso es todo, PlayStation Plus, infinito, sí señores, me gustaría que por favor le dieran like al video por este trucazo, o este pedazo de truco, PlayStation Plus infinito sin tener que pagar absolutamente nada, denle like, suscríbanse, comenten que les pareció el video, recuerden ser buenas personas, ayudar a los demás, y pues nada, hasta la próxima, chao, chao.